En los tribunales de justicia, acá en el cantón de Pérez Celedón, se encuentran dos denuncias de una misma persona por abuso sexual a un menor de edad. Los familiares buscaron a SNS un noticias porque afirman estar muy preocupados por la situación que viven con esta persona y también con los posibles sospechosos. Veamos el siguiente caso. Esta es la situación que vive un niño de 12 años de edad en Pérez Celedón. Su familia está muy preocupada por este menor de edad. En los tribunales de justicia hay dos denuncias por abuso sexual que al parecer sufrió esta persona menor de edad. La primera fue presentada el 9 de diciembre de 2017, cuando al parecer sufrió penetración y afirman que presentaron hasta la ropa ensangrentada. La segunda fue presentada el 9 de julio porque el menor volvió, al parecer, a sufrir lo mismo. En la familia afirman que han tenido que trasladarse de una casa a otra porque los sospechosos supuestamente los persiguen. Yo no voy a estar aguantando más de que el niño siga sufriendo cosas que no tiene que hacerlo. ¿Por qué? Primera vez, ahora segunda vez y tras de eso hay cómplices de la vez pasada. Cosa que digamos, yo a ellos ya no los dejo salir solos, ni a él, ya él se lo dije y yo, usted va a regresar conmigo, pero solo, no lo voy a dejar andar más, pero siempre vive uno con temor, con miedo de que le hagan a uno algo. ¿Van a tomar, tomaron muestras y todo? Sí, tomaron muestras de todo, digamos, de lo que tienen que hacerle a él, de todo, todo, le tomaron muestras ahí en la forense. Al momento, nos hemos escambiado de casa en tres ocasiones porque los sujetos en toda casa que estemos ahí llegan. Eso es un problema serio. ¿Por qué creen ustedes que los persigue? Porque lo vemos llegar a la casa e incluso le hace señas obscenas al muchachito cada vez que aparece. ¿Pero hay algún problema de atrás o algo así para que ellos...? No, el único problema fue que ya y como lo abusó, o sea, lo abusaron a él en Rivas el día 9 de diciembre, entonces de ahí ellos querían que no se les denunciara, pero como lo hicimos, entonces ahí viene la situación, ellos le habían dicho que lo iban a matar si lo... Un testigo afirma que tras la segunda situación que se presentó, los sospechosos hicieron insinuaciones del aparente delito. Asaltaron a mi hijo y uno le dice al otro, dice sí, no solo eso, dice, ya hicimos lo que hicimos, le dijo. Entonces le dijo sí, porque me violaron otra vez y se puso a llorar y se puso muy mal. La familia de esta persona menor de edad está molesta por el actuar del Ministerio Público. ¿Por qué a este niño no se le hace justicia y por qué a los demás sí? Yo he visto detener ahí mismo a hombres que han hecho abusos. A este niño le hemos traído en diciembre la pijama con sangre, le trajimos todo, le dimos todas las cosas a la gente del OIJ, a la fiscalía, y no hicieron absolutamente nada. La familia dice estar cansada y pide justicia. Tras conocer esta denuncia por un delito sexual a una persona menor de edad, nos vinimos acá precisamente a la Fiscalía de los Tribunales de Justicia de Pérez Ceredonco con el objetivo de conocer la posición del Ministerio Público con respecto a la investigación que se sigue en torno a este caso. El fiscal adjunto, Edgar Ramírez, confirmó que tienen conocimiento de ambas denuncias. Aclaró que el menor es atendido por diferentes profesionales. El menor ha sido atendido con todas las indicaciones de acuerdo con el protocolo, es decir, cuando él ha venido aquí a la Fiscalía, no solamente lo aborda el fiscal que va a asumir la investigación, sino se pide la asistencia de un trabajador social del Departamento de Trabajo Social del Poder Judicial, que son profesionales que ya están preparados para el abordaje de menores, y en ese sentido se ha venido realizando el trabajo. El funcionario precisó que no se pueden dar detalles porque se está en la etapa de investigación y máximo porque hay un deber legal de protección a la víctima, sobre todo por ser un menor de edad. En este momento el OIJ está en investigación para determinar quiénes son los responsables de los posibles hechos y todavía no tienen el informe, ya que en ambas denuncias no se dan nombres precisos de los supuestos agresores. Y en el primero, él cuando pone la denuncia no individualiza quiénes son los responsables, él o los responsables. Entonces es necesario que la policía judicial haga una investigación porque nosotros no podemos seguir una causa contra ignorado, por más graves que sean los hechos. El fiscal también indicó que el PAN intervino en este caso. En este caso ha venido interviniendo, inclusive tenemos un conocimiento que hubo un primer momento en que el mismo patronato tomó la decisión de sacar al menor de la tutela de los padres y en ese proceso lo hemos estado manejando. Inclusive se va a tener que comunicar nuevamente sobre esta situación de esta causa para que ya ellas tomen las determinaciones administrativas del caso. Con respecto al temor que los puedan matar, precisó. Que si los padres o el menor de edad tienen miedo de que lo vayan a matar, nosotros tenemos una oficina de atención y protección a testigos. Igualmente se pueden acercar acá y hacer los respectivos y nosotros tomaremos todas las medidas respectivas. Pero como le indico, en un primer momento nosotros no podemos tomar esa medida porque el menor no individualiza quiénes son los responsables del hecho. Entonces no podemos emitir como medidas de protección contra personas que no están identificadas como posibles autores. Tiene que ser con alguien que claramente esté materializado. En la Fiscalía indicaron que el menor será citado en los próximos días para darle seguimiento y atención por parte de diferentes funcionarios del Poder Judicial. Así es, precisamente en los tribunales de justicia de Pérez de León se continuará investigando este caso, esa denuncia por abuso sexual a una persona menor de edad en el cantón de Pérez Celedón.